Esta mañana Edwin Oviedo fue internado de emergencia en el hospital 2 de mayo luego de sufrir una descompensación y un fuerte dolor en el pecho. El expresidente de la Federación Peruana de Fútbol estaría bajo observación pero los médicos no descartan que pueda quedarse hospitalizado. Oviedo sufrió esta descompensación antes de ser trasladado a Chiclayo donde será recluido en el penal de Pixi para cumplir los 18 meses de prisión preventiva por el caso Los Huachiturros de Tumán. Estamos viendo momentos incluso en donde sale de requisitorias en Quinoviedo y momentos posteriores en los que sufre esta descompensación. Vamos a continuar con más noticias.